¿Cómo están expertos de Zona Hípica? Bienvenidos a la programación especial de la Breeders' Cut Intenso. Estamos contra reloj. Comienza la jornada de Breeders' Cut en esta carrera número 5. La misma es la Breeders' Cut Juvenile Turf Spring, 1,100 metros en césped. Y bueno, corren 12 ejemplares. Aquí le vamos a dar preferencia en todas las carreras de césped a los ejemplares que vienen o de Irlanda o de Inglaterra. Obviamente estos ejemplares tienen una ventaja sobre los americanos. Ojo, pero no siempre ganan los irlandeses. No va a ser una carrera fácil. Va a ser una carrera muy reñida. Sobre todo esta Juvenile Turf Spring. Pero creo que en esta selección de tres ejemplares vamos a conseguir el ganador. La potranca de Platinum Queen con la joqueta internacional Holly Doyle. Un fenómeno en el Reino Unido. De verdad que esta joven es muy talentosa. Va a ser nuestra primera opción. Ella lleva el número 12 de Platinum Queen. Como segunda opción nos vamos a quedar con el número 5. Mrs. Magic, conducido por el internacional William Boyd. Un jinete que sabe lo que es marcar la diferencia en estas competencias de Breeders' Cup. Y finalmente nos vamos a quedar con el número 3, Private Creed. Un ejemplar de la casa, conducido por Joel Rosario, hijo de Jimmy Creed. Con esta trifecta consideramos que podemos conseguir al ganador. De Platinum Queen, Holly Doyle, número 12. Michelle Mayer, William Boyd, número 5. Y Private Creed con Joel Rosario, número 3. Quédense en nuestra programación porque en breves vamos a estar actualizando el canal con las recomendaciones de las otras carreras de la jornada del viernes 4 de noviembre. Todas son las juveniles, tanto en arena como césped. Y para mañana, bueno, el plato fuerte. Ya tenemos varios videos. Recuerden que están en Zona Hípica. Soy el periodista José Daniel Gil, editor y CEO de ZonaHípica.com. Espero contar con tu manito arriba, con tu like, con tus comentarios. Eso te convierte en un experto de Zona Hípica. Estamos contra el reloj. Nos vemos pronto.